¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! 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 ¡¡Ah! ¡Vámonos! ¡¿Le fuiste, Virgen?! ¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a ver! Y arrancan, salen parejos señores, los primeros 50 metros Viene el carril derecho, la Alejandra, viene el carril izquierdo, el gitano ¡Viva nomás! ¡Molita! Para contarles la historia, yo me quitaré el sombrero De ese retinto rayado, que fue valiente y ligero La gente con varios nombres Al sicario conocieron Antes de hacer el corrido, fui a platicar con don Mario Allá en San Miguel el Alto, él cuidaba a ese caballo Dominando a los mejores En carriles mexicanos El toque fue allá en Saltillo, después ganó en Zacatecas Allá en San Miguel el Alto, y en el Taste de Agua Prieta Decían por todas partes Que era el rey de las 300 En San Miguel el Alto, y en San Miguel el Alto, y en el Taste de Agua Prieta Fue la carrera del año ¡Gracias! ¡Gracias!